Música Bien señores, tenemos el placer de contar con la presencia del ingeniero Freddy Pérez, es ex ministro de Obras Públicas y es director general de la Corporación Dominicana de Aguas y Alcantarillados, Casca. Don Freddy, gracias por estar aquí. Después de tu ausencia, en broma dijimos, arrancó la campaña del presidente Fernández para el 2020. ¿Hasta dónde estamos equivocados? Realmente, gracias por la invitación. Gracias a ti. Pero, un río tiene dos riberas, no se puede estar en las dos riberas al mismo tiempo, usted está en uno o está en la otra. En esta ribera, se le patilla uno. Claro, no, porque es un río de chuelos, cuando es un río, no hay forma. Entonces, esta es una ribera que le corresponde a Danilo Medina, el 20 será otra cosa. El Partido de Liberación Dominicana y sus aliados tienen que en este momento concentrarse en la campaña que tenemos de frente. Eso hay que verlo porque el fin de semana pasado el compañero presidente Danilo Medina estuvo en el este. Y realmente eso es un desbordamiento de simpatía y de apoyo. Tú estás trabajando en la campaña. Claro. Eso es un cuadro de este partido. Como, no me puedo quedar a aceptar. Es mi partido. Vamos a ver. Fundador del PLD. Tú eres fundador del PLD. Fundador, pero, oye, de todas las etapas. De todas las etapas. Sí, 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 sí. Cuando haya, haya, 73, 74, 75. ¿Cómo? Del 23 de febrero del 30. No, no, no. Del 73. No, 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 no. Cuando la junta con Balaguer, antes de que eso se anunciara, ya estaba en la plaza de la salud. Ah, sí, de verdad. Haciendo trocha. Sí, sí, sí. Que de ahí fue que salió el dinero para la campaña. Eso dijo Peña Gómez. Digo yo. No, eso dijo Peña Gómez. ¿Qué dijo Peña Gómez? Él fue a un programa de televisión y dijo que el dinero de la campaña. Se lo dio Balaguer por esa fila. Se lo dio Balaguer y iba a salir de la plaza de la salud. Sí. Pero no, no. ¿Pero de qué campaña? Freddy, tú administraste ese dinero para el partido. No, pero eso fue en el 96. Ah, cuando la alianza. Exacto. Antes de la alianza. La crisis del 94, recuerda. Ah, a partir de ahí. Trajo esa situación. Sí. Entonces resulta que Peña me acusaba a mí. El doctor Balaguer quedó deslumbrado de las proposiciones que hacía Leonel ajenas a la crisis destinada a la modernización del Estado. Pero eso es lo que hemos hecho. Así fue. Lo que hemos hecho en todos los años. Y el presidente Balaguer entendió que esa era su sucesión natural. Cosa que sabía desde el nacimiento mismo del PLD. Sí, yo pienso que que no encontró en su, como dijo, en su gallera, no encontró el gallo que lo pudiera suceder. Exactamente. Y le pasó la antocha a Leonel Fernández. Sí, sí. Freddy, yo quiero tratar. Yo aquí estoy yo. Antes de plantear esto, yo tengo una... Ya no te ofende eso. No, 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 no. Freddy, entre ingenieros te vea. Mira, yo tengo... Entre ingenieros políticos. Hice una afirmación ayer y no quisiera que José la conteste porque es... Son de esas respuestas que uno le da la gana de... Sí. Como unas trivias que yo hago los domingos que todo el mundo quiere contestarla. La pregunta es la siguiente. Resulta curioso que la campaña política, ¿cómo se llama eso? La toma de posesión de Danilo, es decir, después de ustedes, se inició un proceso... En el costo del 12, tú dices. ...de enjuiciamiento de aquellas personas que manejaron fondos. Y lo primero es, la primera pregunta es, ¿por qué nunca tocaron ni tu gestión de... O sea, muy lejos. ...de obra pública ni la casa? O sea, muy lejos. Realmente, yo tengo más de 30 años en administración pública. Ya entro, ya salgo. O sea, mi primer trabajo fue en 1973, precisamente en obras públicas. Yo entré bastante jóvenes. Y bueno, he tratado de mantenerme y manejarme con la mayor transparencia. Tratando de no chocar con los sectores, porque realmente aquí es difícil ser funcionario público. Este es un país sumamente complejo. Aquí, si le cogen con decir que tú eres hembra, revísate, porque puede ser que algo esté fallando. Y entonces, pues, es un poco difícil. Bien. Es una situación que uno... Querer ser funcionario, tiene que pensarlo. Bien. Ahora, yo creo en eso. Yo creo en el servicio público. Yo creo que uno tiene sus inclinaciones para manejarse en el Estado. Y yo me siento bien. Eso dije que... Eso, cuando te preguntan, me han preguntado. ¿Eso es una carga para ti? ¿Un sacrificio? No, ningún sacrificio. Yo me siento muy bien. Estando o no estando. Porque uno sirve a la población de las posiciones públicas. Cuando no se sirve en el Estado, se sirve en el partido. No, el partido... La razón de ser de un partido político es el poder y mantenerse en el poder. José, tú sabes más que nosotros de eso. Freddy, mira. Tú eres el maestro de eso. No, qué va. Me quemé toda la materia. El otro tema es el siguiente. Mira, estamos en la era del PLD. Sí. ¿Era del PLD o es del PLD? Estamos en la era del PLD. El es del PLD. Estuvimos dos periodos, Jorge Blanco y Guzmán, en la era del PRD. Después vino Hipólito ahí como un cuerpo extraño. Ahora, en este siglo, después del 2000, nosotros hemos tenido tres elecciones. Oye bien el tema, porque yo sé que podemos tocar algún tipo de interés. ¿200, 2008? 2008, 2012, tuvimos elecciones presidenciales. Si tú coges nombres que tuvieron ahí, Hipólito ganó o perdió, Leónel ganó, Danilo ganó y perdió, Miguel Barca perdió. Perdió y ganó. Danilo perdió y ganó. Danilo ha perdido y ha ganado. Hipólito ha ganado y ha perdido. Leónel ha ganado y ha ganado. Y Miguel ha perdido. Pero hay un común denominador. Sin pendejada política y nosotros estamos buscando de la quinto pata al guato. Nosotros tenemos que reconocer que esa generación, es generación, que son gente buena, que han querido lo mejor para el país. Que hay alguna cosa que le han cambiado la agenda, como dice José Cuello. Hay algunos problemas que no han podido resolver, quizá no tuvieran la preparación para dirigir una nación, algunos de ellos. Pero en términos generales, no tienen un rechazo todavía hoy de la población. Entonces yo te quiero preguntar, ¿por qué el partido, los dirigentes que han ocupado cargo desde el 96, son tan rechazados por una parte de la población, es decir, una parte de ellos y una gran parte de la población rechaza a muchos peledeístas? Pero con saña, ¿por qué? Si eso no ha ocurrido con los principales líderes de aquí. Desde 1800. La gente no quiere saber de los peledeístas. La gente no. La gente que no está con el pelede. Sí, exacto. Desde 1800, hay que reconocer que desde 1800 aquí ha habido dos sectores que se han dividido las cosas. Eso es una realidad. No hay cosa más importante en la actividad política que a los intereses, porque los intereses son los que determinan el proceso político. Sí, pero antes que tú sigas, y me lo dividen en Santana, Ibae, en Lili. No, no. No es eso. No, no. Es que los mismos adversarios del pelede son históricos. Perdóname, Freddy, perdóname, para que tengas tiempo. Ahora, esta gente que te mencioné, estos líderes, son gente que no tienen, nadie le tiene odio a Lionel, nadie le tiene odio a Danilo, pero aquí hay gente que se le tiene odio, que son funcionarios públicos, y de segundo nivel inclusive. Hay oficinas que tú no vas. Sí, es correcto. Porque en todos los partidos hay funcionarios de todos los partidos que le ha tocado gobernar, que son personas que muchas veces... Él sabe de los cabezas de turco. Los rechazan. Él sabe de cabezas de turco. Sí, 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 sí. Hay gente que no... ¿De turco? ¿De cabezas de turco? No hay forma de que... Pero es una manera de manifestarse a la población. La población enfoca hacia un funcionario y no hay quien se lo quite. Le coge con eso y puede ser un santo. Y no hay manera. Ahora bien, yo lo que creo siempre... En política no hay santidad. En política no hay santidad, Freddy. No, no. Tú lo ibas a decir. Los intereses se mueven en dos sectores fundamentales. Hay una oligarquía financiera que... Una parte, porque es una parte, que siempre ha estado en contra del PLD. Y enfila esos cañones. Y todo lo que le va a dar a PLD, no es solo que los rechaza. Es casi que un odio visceral. Porque no representa sus intereses. El PLD lo tenemos que ver con los datos precisos. El PLD ha logrado transformar el país. Si pensamos en el 96, a la fecha de hoy, el Producto Interno Bruto de algo de 20 mil millones de dólares, a 64 mil millones de dólares. Entonces, el país cambió. Tres veces ha cambiado el país. Y es el PLD. Porque el PRD le tocó del 2000 al 2004. Y no lo que hubo fue un retroceso. Entonces, el PLD ha logrado armonizar la sociedad. Aunque tiene contrarios. Esa es una realidad. El presidente Danilo Medina actualmente concentra la gran mayoría del apoyo de la población dominicana. Y la muestra está en las encuestas. Y tú crees que, tú traes un material, ¿tú crees que todavía ustedes resisten un triunfo más? Sí, muchísimo más. No, muchísimo más, no. Sí, Julio. Pero vamos a hablar, como tú mismo dijiste al principio, antes de comenzar. Vamos a hablar del 16. ¿Todavía el PLD tiene capacidad de retener el poder con dos millones y medio de votos? Es una razón. El PLD tiene dos mil setecientos cincuenta y dos comités intermedios. En promedio, un comité intermedio tiene ochocientos noventa y ocho miembros. Si tú lo multiplicas, eso te da más de dos millones de personas controladas por la estructura del partido. Eso se parece a los números que nos daba el PRD en el dos mil. Tenemos ciento sesenta y cuatro mil. ¿Y no es sensible la pérdida de los votos de bichos? No, porque son aliados. Nosotros tenemos ciento sesenta y cuatro mil setecientos. Hoy es Julio, ciento sesenta y cuatro mil setecientos sesenta y dos comités de base. Un comité de base en promedio tiene dieciséis miembros. Entonces, esa estructura electoral que ha hecho el Partido de Liberación Dominicana, con sus aliados. Por eso que yo digo que el PRM es un invento. Porque una batata no da una yuca, ni una yuca da una batata. Entonces, ¿por qué? Porque es un invento, porque no hay estructura, no hay raíces. A la hora de comenzar a hacer el trabajo electoral de las mesas... De eso que te estoy hablando, es que el elemento principal con la que cuenta el PRM, en el que va a conseguir muchísimas legisladoras, es el rechazo a cierta gente de ustedes. Bueno, es natural. Ellos no tienen un... Tú sabes que ningún partido, el primer... Eso no pasa en Ciudad Nueva. ¿Cómo es? Eso no pasa en Ciudad Nueva, es un partido de Ciudad Nueva. Sí, pero el PLD tiene ya Ciudad Vieja. No, tiene locura. Tiene demasiado año en el poder y hay mucha gente que... Y por eso es que tú oyes que a Danilo a veces le dicen que no se duerman en sus laureles, porque él sabe la tirria que le tienen. Pero la verdad es, la verdad es que la estructura política del Partido de la Liberación Dominicana, la estructura electoral, es la que moviliza el voto. Y la verdadera... El profesor Juan Bosch decía que la política no puede ser la política de la quiniela, de que cuando tú abras las urnas sabes lo que tú tienes. No, no, no. Antes de ir a las elecciones tú tienes que saber cuántos votos tú tienes, cuántos miembros tú tienes, cuántos van a ir el día de la votación. Y eso lo maneja el PLD. Por eso el compañero presidente Danilo Medina dice, las urnas hablarán. Y es correcto. Si lo que pasa, Freddy... Nosotros nos criamos en Ciudad Nueva. Tú tienes razón. Y ustedes saben que Ciudad Nueva está repartida. Ciudad Nueva fue perredeísta. Fue perredeísta. Con sangre. Sí, sí, fue perredeísta. Sí, pero yo quiero decir... Y nosotros le hemos ido cambiando. Y primero fue catorcista. Juan Bosch tenía que irse del partido por la Mercedes para su casa. No, así mismo es. No podía caminar por la calle. Nosotros lo hemos transformado. El sentimiento, digo. ¿Por qué? ¿Por la estructura? Sí, pero un partido que ha llegado a este punto... Te voy a poner dos ejemplos porque puede ser que me digan que yo estoy colaborando con... o incrementando esa tirria. Pero mira, yo he conversado con ministros que me han dicho a mí, ministros del mismo gobierno, del mismo gobierno de Leónel Fernández, que me dicen a mí, no es que me dicen, yo no pago deuda del anterior. Yo tengo mi propio programa. Y yo ahora acabo de ver otro ejemplo. Eso te lo dicen los ministros de todos los partidos. Oye, pero eso no se... Eso no ve... Del mismo partido y del mismo gobierno. Es una regla. Se dice que continuidad de Estado. Pero ahora tú tienes el ejemplo de Roberto Salcedo. ¿Tú crees que es justo que el director de aduana sea director de jefe de campaña del síndico de la capital? Y ustedes se queden tranquilitos. Eso no está escrito en los anales de... No te lleven eso. Eso está bien, ¿verdad que sí es? Julio, pero tú nomás tienes que ver los procesos electorales en todos los ámbitos. Los funcionarios y los miembros de los partidos son los que dirigen la campaña. Y tú no se tiene un fin de pudor en política. El ministro, óyeme, el director de aduana y el de renta interna se usan para manejos más discretos. Pero no para dirigir la campaña de nadie porque eso es extorsión. Como jefe de campaña y un director de aduana es un extorsionador legitimado. Pero si fuera el jefe de campaña del presidente, es de una candidatura a síndico. A ganahista. A síndico de la capital. A ganahista. ¿Qué importador le va a decir a Alejandro Fernández? ¿Cómo se llama? A Fernando Fernández. Que no le va a dar un millón de pesos a Roberto Salcedo. Tú estás loco. No, pero no lo vean de esa manera. ¿De cuál? La situación política. Pero mejor dime, Freddy. Yo creo que hay fallas. Y así se ve más bonito. ¿Tú crees? No, porque eso no garantiza nada. El PLD es satisfecho de su certeza. Es que eso no garantiza. Ellos no serán familia de nada. Ellos no se equivocan nunca. Ellos no son familia de nada, no Uribe Silva. Para eso es el poder. ¿Para qué estamos en el poder? Para eso. Adelante, Jorge. La pregunta. Que el presidente Medina en sus actos vive diciendo, señores, pónganse a trabajar. Y eso no es un síntoma de que quizás los peleadistas o se están durmiendo en sus laureles, se han cruzado de brazos, o quizás piensan que ganan como quiera, o que todo le luce. No hay enemigos chiquitos en política. No hay enemigos chiquitos. Hay circunstancias. Cuando el compañero presidente dice, no se duerma, lo que se supone que todo el mundo tiene que trabajar. Eso es lo que se arrima. Entonces no puede sentarse. Eso es lo que se arrima, lo que está pegadito la falda de la mamá. Váyase a trabajar para allá. Así es. Obviamente, la respuesta que le da al partido es las actividades que está haciendo el compañero presidente. Por ejemplo, en el este, ahí yo traje un CD. Vamos a los CD. Una última cosa. Compañero presidente Danilo Medina. Saludamos al senador. Nosotros entendemos que tu presencia en esa campaña es la integración del sector de Leonel. Bueno, lo que hay que ver es que todos los periodistas estamos integrados. Y hay que reconocer. Hasta la calle de Fungló, de la arreglaron. Mira. Ya eso se arregló. Le entarbiaron la calle. Y al otro día amaneció un cabrón. Eugenio de Marchena ya está entarbiada. Entarbiada. Sí. Entarbiada. Más allá de Ricardín. Sí. 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 De Ricardín. Sí. De Ricardín. Sí. Eso es una manifestación que ustedes notan, que no hay espacio. Cuando uno ve que no hay espacio, es que hay una respuesta de la población hacia una candidatura. Con la tarjeta de solidaridad tuyera, más gente. Bueno, pero para eso está uno en el gobierno. La razón de un partido político. ¿Para qué me pusieron ahí? No, no. La razón de un partido político es el gobierno y mantenerse en el gobierno. Tú no vas ahí. Eso es saber gobernar. Según decía Juan Bosch. Mira, él no supo gobernar. Bueno, pero Balaguer decía saber gobernar. ¿Esto es dónde? Eso es en el este. Fue Antomayor. Mira cómo están los recortes de. Igual, Román y San Pedro. ¿Eh? Confetivo. No, recortes. La presencia de él es una muestra de que no se están usando los recursos del Estado porque él no es funcionario. Así es. Yo no soy funcionario, estoy trabajando. Él no es funcionario. Eso no significa. Tú eres jefe del Este. No, tú sabes que yo siempre, porque nos hemos juntado, siempre me mandan a la línea. A las cuatro propinas de la línea. ¿Y por qué tan lejos? Tú eres capitaleña. No, yo nací en Montecristo. Yo no me crié. Pero te olvidó eso. No. Tú te fuiste por tu life para resolver el tránsito. Sí. Eso se me manda, que es bastante difíciles que son, pero bueno. Sí. Entonces, me crié ciudad nueva, pero eso no quiere decir que no tenga, tengo raíces en la línea noroeste. Eso fue en Montecristo. Era güeyuca. No, eso es en el este. Eso es en el este. Eso es en el este. El presidente estuvo en Santiago y en el este. Esa bandera marina y negra tan tenebrosa de quién es. Bueno, son los partidos, los movimientos y partidos aliados. Un pirata. Y este fin de semana va a estar en Moca y La Vega. Invito a los compañeros a recibir a Moca y La Vega. Y además en San Francisco, hermana Mirabal y Cotuille. Eso es la presencia del compañero presidente en el este. Oiga, la respuesta de la población a esta candidatura es unánime. Las encuestas dicen que el presidente Danilo va a ganar entre un 57 y un 65 por ciento. Y el PRM nos va a pasar de un 20 a un 30. Anótalo, Julio. Bueno, si siguen como van. Ustedes le van a dejar una senaduría a ellos. Yo creo. Es bueno que haya representación de los otros. Yo creo. Aunque no sea real su representación. Hay que darle su cosa. ¿Qué puede ser? No, porque las cosas se ganan. No, no, pero se cuadran. Se cuadran también. Tú sabes que se cuadran. Se cuadran. Ingeniero, ¿y qué van a hacer? Hay gente que le da una pata lenta y hay que buscarle su diputación. Ingeniero, ¿qué van a hacer con lo que falta? O que la CAC quede hipotecada. ¿Qué van a hacer con lo que falta por proclamar? No, yo creo que el PLD no tiene problema. El problema tiene la oposición que no acaba de cuadrar su... Tu libro. Su cosa. Pero ahora tienen dinero. No, pero eso es medio difícil. ¿Eh? Yo creo que ellos tienen problemas. Pero ese dinero sirve para muchos. Sirve. O para muchos. Yo pienso que la mejor alianza la ha logrado al compañero presidente con los bloques, incluyendo al PRD. Freddy, en los 90 días que nos quedan hoy para las elecciones, tú esperas que pueda, que no sea un hecho extraordinario. Si todo sigue así, tú piensas que el triunfo va a ser relativamente fácil. Yo no creo, en política yo no creo nada fácil. Hay que ganárselo. Pero todo apunta a que la oposición... Porque ¿qué es lo que hace cambiar un gobierno en ejercicio? Factores económicos. Factores económicos. Que la economía se dispare. La unificación de la oposición. Ni una cosa ni la otra. En lo que resta no va a haber un cambio significativo en la macroeconomía del país. En la estabilidad económica y cambiaria. No hay una unificación de la oposición. Al contrario. La oposición está representada en el PRM. Y ese PRM, cada día que pasa, ahí yo te diría, Julio, que cada día que pasa se disminuye. Quiere decir que al 15 de mayo, me imagino que estará bastante disminuida la oposición. ¿Por qué? Porque ellos no han podido hacer la boleta a tiempo que le correspondía. El trago más amargo que se te puede brindar a ti. ¿Tú consideras que Danilo ha hecho un buen gobierno? Excelente. Excelente. Porque manejar con esta situación internacional, el equilibrio económico, la estabilidad económica. Solamente eso. Haber cumplido lo que prometió. Porque él ha cumplido lo que prometió. Prometió el 4% y ahí está. Prometió sacar una cantidad de dominicanos de la pobreza y lo ha logrado. Un millón de estudiantes. En las dos áreas que tú te manejaste, obra pública y agua. ¿Tú entiendes que las cosas o están igual o han mejorado? Lo han mejorado. Ha habido inversión. Han mejorado. Lo analizamos cada vez y vemos que hay más trabajo en carretera, en camino, más acueductos. ¿Por qué nadie se acuerda de la carretera Montecristo y Puerto Plata? Salvo los montecristeños. Bueno, yo desde el perfil... Ya que tú eres de allá. Digo, naciste allá. Yo desde el perfil de la carretera por dentro, como se le llama, que es la que conecta. Que es por fuera realmente. No. Por la costa, ¿verdad? Por la costa. Sí. ¿Entiendes? Que es por fuera porque aquí es el borde. Pero ahí hay un camino que hay que entarbiarlo y tú metes 14 playas en el juego. No, José Israel. Pero entarbiar ese camino. No hay que meter más dinero. Eso es Luperón-Puerto Plata, Luperón-Monte Cristi, Luperón. Luperón. Sí. No, pero hay que ampliarlo, José Israel. Bueno. Hay que ampliarlo. No, no. Si hacen ocho días, mejor. No, ocho. Pero no hay que empezar con ocho. No hay que hacerle ocho. A los hoteleros. Y es muy costoso. Sí, es costoso. Es costoso. Oye, Mefran desarrolló el este con un camino vecinal. Sí, es costoso, pero se puede. Yo pienso que el presidente Danilo hará esa carretera en sus próximos cuatro años porque se planificó. Cuando yo estaba en Obra Pública se planificaron la cantidad de carreteras necesarias en todo el país y estaban incluidas los perfiles de esas. Pero nadie se acuerda de ella. Se acuerda. Freddy, ¿qué otra actividad? Tenemos otra actividad creo que es en el... En este fin de semana. En el Cibao. Moca y La Vega, el sábado. Sí. Y estará el domingo en San Francisco, en Magna Mirabal y Cotuí. Lo que nosotros debemos resaltar, y se lo digo a ustedes, es que el PLD es una estructura unificada. Y la oposición pensó que se iba a dividir. Se le nota la cultura, pero bueno. Sí, no. O está unificado. No, es natural. No, pero está bien. Ya cambiaron. No hay ningún partido en República Dominicana que tenga un presidente en funciones y un presidente, un expresidente. Quieras o no, eso tiende a que haya... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Que en el país. Que tiene un presidente y un expresidente. Y un expresidente lo que hace que haya leonelistas y danilistas. Eso se roncha. Eso es natural. Se roncha, sí. Eso es natural que pase. Pero hoy, hoy por hoy, hoy por hoy, el PLD está unificado en la candidatura del compañero. Y tu presencia dice que sí. Exacto. Sí. Tu presencia es el mejor. Esa es la mejor. Y la atardia. Y la atardia. Y la atardia que le pusieron al presidente Leónel. Y una varilla que llegaron por la mañana también. ¿Cuándo? Un camión, una patana llena de malla al piso del parqueo. Llegó al otro día de la atardia. ¿Cuándo llegó eso? La semana pasada. No, porque eso es el edificio que está haciendo al lado. No, no. No es una ampliación de un apartamento que están haciendo ahí. Apartamento. Si tú sabes que yo le doy seguimiento desde la embajada de la universidad. Otra cosa del consulado hasta tu casa. Yo le doy seguimiento. Otra cosa. Ahí están haciendo un edificio. Hombre, está bromeando. ¿El vecino de quién? ¿De quién? Están construyendo varios edificios. ¿Es Freddy? ¿Qué lo decís? No caigan. No caigan en gancho. Que son vecinos. Él sabe. Se sienten en una mecedora, los dos a chismear todos los días. Hay gente que hace horas en mi balcón. Yo lo voy a recibir allá. Espera, a ver si no venga, que le toca. Gracias, Freddy. No, pero gracias a ustedes. Ven todos los días, Freddy. Todos los días con tu video. Hasta que seas ministro otra vez. Tú me has acompañado a mí. Seguro. En actividades políticas. Seguro. En la línea. Y tú has visto cómo no se maneja. Sí. Entonces, eso es lo que tenemos que seguir haciendo. No dejes coger cuerda de José. No, pues nos criamos juntos casi ahí. Sí, seguro. Eres un señor mayor, porque me llevas dos o tres años. Pero tú me pasabas, ¿eh? Sí. Te me pasabas. Yo ni me di cuenta cuando tú cruzaste por ahí. Te pasó. ¿Quién es que va, Freddy? Se pasó. Ministro. Te pasó, ¿verdad? Aventajado. Aventajado. No, pero cuando ya... Haciendo así, mira. Así. Ahí está bien. Uy, sí. Estoy caiendo. Llegamos. Porque a mí me tocó, antes de llegar, Freddy, me tocó estar... Ah, porque tú estuviste por el izquierdoso. Oh, pero ¿quién que en el mundo ha sido? Exacto. No ha pasado por él. Te voy a presentar a un amigo para que lo entrenes, de que todavía está perdido en eso. Mucha pena, porque murió un compañero que se fue con la cuestión de La Habana y murió, se fue a Venezuela, tú lo conoces, apellido Peña, murió siendo médico, era. Tú lo conoces. Rolando Peña. ¿Nurió a Venezuela? No, lo trajeron y murió hace como un año o dos. Vino a morir aquí. Vino a morir. Bien, Freddy, gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Tráenos siempre las actividades del presidente Danilo Medina Sánchez. Gracias. El próximo presidente... ...revista electoral 2016, un compromiso con la democracia. Candidatos, partidos, programas, propuestas, concertación electoral, debates, actividades y concursos por región y por circunscripción. Desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, Revista Electoral 2016. ... ... ...